vamos a ver si se ve el botoncito rojo porque no lo vi que arrancara a ver si ya inició entonces bienvenidos todos a Cicerón de nuevo al debate y queda entonces profesor Blaymir en sus manos la reunión bueno muchísimas gracias mi estimado Alexander y muchas gracias a las personas que se han conectado a veces este tipo de temas y en estas discusiones o conversatorios muchas veces uno dice no que es artera otra vez tener que reunirnos tener que escuchar por ahí discursos sin embargo pues es importante tener estos diálogos porque dentro del contexto es fundamental poder apropiarse para saber cómo es que se aplica la normatividad les comento que por ejemplo en el día de hoy pues fui delegado para ser jurado en un preparatorio y tristemente el 95% de las personas que se presentaron perdió en el preparatorio y considero que las preguntas fueron demasiado sencillas solamente que dentro del contexto y lo digo de esta forma porque este debate lo programamos si mi humor no me falla hace tres meses con Alexander sobre el tema del derecho penal del enemigo y hoy curiosamente el ministro y espero que hayan visto la noticia o los que me siguen por ahí por Twitter en arroba mi desmo hayan visto la publicación de la noticia que les hice donde el ministro dice no se puede criminalizar y esta frase la usa en el sentido de frente a las protestas voy a denominar la protesta social que así se ha denominado pero como un denominador sin interesar ningún tipo de situación política y entendiendo que algunas personas no comparten la idea sin embargo esta es la denominación generalizada y por esa razón voy a utilizar el término de protesta social y decía pues se te estaba presentando un proyecto porque lastimosamente se agravó la situación y entonces cuando hay manifestación solo por el acto de de generar esa protesta de impedir la circulación de los vehículos solo con eso prácticamente los fiscales están compulsando copia por el lado del terrorismo y espero hayan visto la noticia ya sea directamente o a través de mi Twitter unos muchachos que tuvieron aquí unas situaciones de protesta social pues la ayer hubo una modificación y obtuvieron la medida de aseguramiento de domiciliaria porque estaba en medida de aseguramiento intramural desde el artículo 307 literal a numeral primero a 307 literal a numeral segundo por precisamente el cambio que hizo la fiscalía en cuanto a la imputación que se había realizado inicialmente de terrorismo perdón respecto de la actual situación de actos vandálicos y esto porque lo digo porque es que dentro del derecho penal del enemigo pues hay personas que están a favor y personas que están en contra voy a tratar de ser lo más objetivo posible en principio para mí es bastante difícil porque yo soy uno de los opositores a ese derecho penal del enemigo pero logro comprender algunas preocupaciones siempre desde el punto de vista del estado del gobierno y las entidades que están para protegernos como son la policía nacional el ejército nacional y otras instituciones además como siempre les digo si no son las instituciones creadas para la protección las que ya les he mencionado la fiscalía la policía el ejército nacional la fuerza aérea las fuerzas armadas entonces pues a quién le encargamos nuestra seguridad y protección de ninguna manera podría ser la guerrilla los paramilitares o a las fuerzas ilegales y el derecho penal del enemigo pues está creado para evitar que el estado desestabilizar el estado para que sea evitar los ataques terroristas precisamente y tuvo mucho auge de forma especial a partir de la situación del derrocamiento de las torres gemelas cuando sea ese derrocamiento pues se está planteando oiga mire nosotros como estado nosotros como nación nos tenemos que cuidar y tenemos que emplear unas medidas precisamente para que esto no vuelva a ocurrir y bajo ese postulado o frente a ese principio pues desde ya les digo que claro como ciudadano como parte de esta nación considero que es fundamental que el estado nos pueda proteger y que el estado cuente con unas herramientas precisamente para que haga esa protección de todos nosotros la pregunta es y hasta dónde podrían actuar y aquí es lo esencial de la discusión y es muchachos de ninguna forma puede haber la desprotección de los derechos fundamentales de la persona en especial la del debido proceso y mucho menos la presunción de inocencia y mucho menos contra su dignidad recuerden que el artículo 12 de la constitución política de Colombia ya proyecta esa prohibición respecto de la tortura los malos tratos y demás en principio desde el mismo preámbulo la constitución política de Colombia que protege el derecho a la vida y ya la corte se ha pronunciado manifestando que el preámbulo tiene fuerza vinculante y el artículo primero de la constitución política de Colombia al denominar que estamos en un estado social de derecho y ese estado social de derecho la esencia del estado social de derecho no está en plantear un régimen normativo sino en que efectivamente se tienen que proteger los derechos constitucionales de la persona así que venimos en esta discusión y es bueno si nosotros como estado y ante el peligro de que efectivamente pues podamos ser atacados o podamos ser violentados en nuestros derechos como personas como ser humano como nos protegemos y aquí la respuesta más difícil por qué razón y aquí pues voy a plantear una escala de equilibrio dentro de esa de ese principio de proporcionalidad que siempre Robert Alexey nos invita a que hagamos esas respelecciones en el punto de vista constitucional y es que debe pesar más en esta balanza porque por ejemplo el derecho penal dentro de la denominación y la dogmática jurídica y aquí me van a perdonar los estudiantes de derecho porque a diario tenemos que hacer este planteamiento en clase desde el punto de vista del derecho penal pues el derecho penal debe ser la última rata la última razón de ser ¿por qué razón debe ser la última razón de ser? porque estamos en un estado social de derecho proyectado precisamente situaciones un poco más racionales desde el punto de vista del trato humano y en ese trato humano pues lo que se está jugando dentro del derecho penal es precisamente la pérdida de la libertad de una persona en tal sentido pues es muy difícil llegar a plantear que efectivamente el derecho penal tenga que ser la solución y por esta razón he dado algunos debates y gracias a Alexander que se me ha permitido y a los estudiantes que me han hecho ese acompañamiento con la universidad de diferentes universidades con la Manuela de Altrán con la Universidad Autónoma de México la la Universidad Mendoza Nacional de México y otras universidades de la Universidad Privada del Norte hemos dado esta discusión en diferentes escenarios judiciales sobre la artificia de la cuenta punible de la extorsión cuando se pide dinero por regresar un bien que se ha encontrado porque no puede ser la solución miren ustedes por ejemplo cuando empiezan a subir las penes y espero no sonar demasiado duro con lo que les voy a comentar pero una persona por ejemplo que haya sido víctima ese es un ejemplo hipotético y parecido con la realidad simple coincidencia una persona fue menor es víctima de abuso sexual por parte de su papá y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar voy a suponer que actúa inmediatamente y lo que hace es quitarle las garras de su padre cierto como una punida de protección especial y enviarla a su mamá y voy a suponer que cuenta con tan mala suerte esta persona que es violada también por su padrastro entonces ¿qué pasa? es accedida por su padrastro perdón porque utilice mal el término entonces ¿qué ocurre? pues si nos vamos a la discusión probatoria uno podría por ejemplo aportar eventualmente una prueba de psicología forense en la cual se manifiesta que qué tanta credibilidad puede tener si efectivamente esa persona fue vulnerada en su libertad sexual o no lo fue ¿por qué razón? porque se ha descubierto o está científicamente demostrada que una persona que es víctima de un delito sexual puede seguir teniendo episodios mentales frente al abuso sexual sin que ellos sean de una realidad sino simplemente de una situación imaginaria de la víctima ¿qué significa esto? porque estoy viendo que hay aquí psicólogos y me disculpan ustedes si no estoy utilizando adecuadamente los términos es para en general de los que me están escuchando pues significa que va a haber si se van a juicio pues va a haber un debate si efectivamente esa persona fue accedida por su padrazo o solamente fue accedido por su papá en este caso hipotético que les hice plantear y medicina legal jamás en la prueba técnica en la prueba sexológica va a determinar eso fue ayer a las 3 de la tarde en la casa de Fulrito de tal en la dirección tal ¿cierto? en especial si de pronto se usó condón más difícil de comprobar que no va a quedar ningún tipo de rastro alguno dentro de la vagina de la víctima sino que se va a entrar en la discusión de en qué momento y por parte de quién posiblemente pudo haber sido penetrada esta persona y entonces pues puede plantearse la duda razonable en este caso hipotético y finalmente después de una larga discusión jurídica o puede que el juez manifieste que esta persona es inocente por duda razonable respecto de la prueba psicológica forense acompañada del médico legal que no puede aportar efectivamente cuando fue accedida esta persona sino únicamente va a decir la prueba sexológica tuvo un acceso reciente o tuvo un acceso antiguo pero no va a manifestar las otras circunstancias de tiempo modo y lugar y entonces pues vamos a la audiencia de juicio como les estaba manifestando y ahí el juez va a tener esa importante decisión de revisar si bajo los fundamentos probatorios se puede determinar más allá de cualquier duda razonable si esa persona es culpable o es inocente y pues sucede dentro de esa sana crítica dentro de ese examen de lo que les estoy diciendo podrán llegar a diferentes conclusiones la mía es que es posible es posible es más pensaría que probable es probable que la duda razonable finalmente surja dentro de ese proceso penal y que esa persona sea absuelta entonces me voy a devolver un poquito y hoy tengo pegada la muletilla entonces me voy a regresar un poquito respecto de esta situación que les estoy describiendo hipotética y voy a dirigirme al momento de la imputación y entonces en la imputación bajo ese traslado que se hace en la ley 906 de 2004 le dice mire señor nosotros como Estado la Fiscalía lo está investigando usted por el delito de acceso carnal por esta razón y esos son los hechos jurídicamente relevantes y aquí se le va a preguntar usted acepta o no la responsabilidad penal que en derecho pues sería allanarse se allana o no se allana esa responsabilidad penal y le manifiestan la pena y además le manifiestan que bajo los presupuestos de la ley 98 del 2006 esa aceptación de responsabilidad penal no amerita ningún tipo de beneficio punitivo es decir se le va a aplicar el 100% de la pena y además va a ir a la casa desde el mismo momento de la imputación como medida de aseguramiento de forma preventiva se le puede aplicar y aparece que la única medida de aseguramiento posible en estos casos es la medida de aseguramiento del artículo 207 literal la numeral primero es decir la medida de aseguramiento intramural siendo así agradezco a los que mires hay que hay unas personas que aparentemente están esperando ingresar siendo así pues esta persona le va a preguntar a la defensa bueno defensa si la verdad el padrazo va a decir si efectivamente pues yo accedí a mi jastra y yo quiero confesar este hecho estoy muy arrepentido de esa situación por favor señor defensor manifiésteme el estado que me va a dar y esto ¿por qué ocurre? porque se trata de se subieron las penas la 1098 fue bastante severa en este tipo de delitos todo el mundo lo aplaudió y en tal sentido se dijo no el derecho penal es la solución para que eso no vuelva a ocurrir y vamos a imponer unas penas bastante altas con los sacrificios de que no se permite ningún tipo de beneficio jurídico bueno hay una serie de situaciones ahí como ya les he venido comentar entonces estamos ante esa situación y quisiera que alguien de aquí del público de pronto me dijera con la mano en el corazón si fuese investigado por ese delito ¿qué creen ustedes que esa persona cuando uno es defensor y está asistiendo en la defensa técnica ¿qué creen que esa persona va a decir? si va a aceptar responsabilidad penal en ese acto procesado cuando uno le cuenta que la ley no le da ningún tipo de beneficio jurídico por esa aceptación como si ocurre en otros casos donde puede tener un como el artículo 351 de la ley 906 un descuento hasta el 50% de la pena y uno le dice no, no va a tener ningún tipo de beneficio le van a aplicar la pena al 100% que es una pena alta y que además de ser una pena alta pues va a ir a la casa ustedes con la mano en el corazón a un estudiante que me pueda colaborar ahí no sé Juan Camilo es para subir puntos ¿qué piensan ustedes de pronto cualquier persona? ¿ustedes creen que esa persona aceptaría o no aceptaría la responsabilidad penal en ese acto procesal? ¿qué piensan ustedes? Profesor yo sinceramente que hola Laura señora la disculpa yo realmente pienso que no que que esa persona no pues sabiendo que no existirá que no existiría un beneficio para él pues es mejor llevar todo el proceso a cabo y tal vez durante el proceso pues se logre probar algo que no que le sea beneficioso a él en este caso entonces seguramente no va a aceptar no aceptaría los cargos y bueno si yo soy la abogada en este caso de él también le diría que no aceptara ningún cargo y esperáramos todo el proceso muy bien alguien más profe yo Edwin Lombo efectivamente creería que por simple lógica ninguno se allanaría a los cargos en una situación de esas sería mucho más lógico esperar que suceda en el proceso como decía Laura y ver que se puede pescar ahí efectivamente eso es lo que va a pasar y esto apuntando frente a lo del derecho penal del enemigo y es que no puede ser una respuesta incrementar las penas hacerlas mucho más severas porque finalmente lo que se va a encontrar uno es un conflicto respecto del medio probatorio al final va a haber un desgaste completo de la justicia ante la imposibilidad de poder negociar directamente y y puede que esa persona sea absuelta es preferible una pena un poco menor que además no es que se le vaya a dar la gran ventaja porque digamos esa pena muy posiblemente si estuviéramos accediendo con ese descuento punitivo yo creo que le estaría quedando sobre los 11 años 11 años más o menos y 11 años alguien puede decir eso no es nada pero un solo día en la prisión es bastante fuerte entonces como respuesta a ello pues considero que sí se debería dar esos beneficios pero se planteó esa esa penalidad y esa imposibilidad de conceder beneficios jurídicos pensando que con ello iba a impedirse que la persona de pronto que cometen ese tipo de delitos no lo van a realizar y dentro de la práctica hemos descubierto que no es así y para empeorar la situación pues entonces de pronto una situación hipotética no estoy diciendo que esto esté ocurriendo y cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia podría llegar a ocurrir que entonces debajo de la mesa se pueden llegar acuerdos digamos la fiscalía o la defensa le propone a la fiscalía la fiscalía le propone a la defensa y le dice vea pues aquí estamos frente a este delito y como la ley no concede ningún tipo de beneficio jurídico perdón me voy a acuerdar de manera diferente como no concede ningún tipo de beneficio jurídico pues organicemos entre los dos estamos ante un acceso carnal violento organicémoslo entre los dos diciendo que la fiscalía no puede demostrar que se trata de una acción violenta y dejémoslo como un acceso carnal abusivo con el fin de que pueda reducir la pena no estoy diciendo que eso ocurra es un planteamiento por allá en mi mente mi séptimo cielo y dado esto pues cualquier parecido con la realidad es simple coincidencia entonces pues terminar no sé por qué tengo pegada la muletilla entonces pues finalmente terminaríamos cediendo a la cultura de la ilegalidad o no sé cómo llamarlo precisamente en situaciones de preacuerdos pero por debajo de la mesa y esto de los preacuerdos fue muy importante porque fue una de las grandes transformaciones que ocurrió en la ley 906 de 2004 no voy a decir que ocurría en la ley 600 pero hipotéticamente eso se podía estar podía estar pasando en la ley 600 y como no había posibilidad de hacer preacuerdo en los principios de oportunidad ni negociaciones con la Fiscalía General de la Nación pues lo que de pronto se pudo haber ocurrido es que se hicieran negociaciones directas por debajo de la mesa como les estoy contando en este caso hipotético y para no ir tan lejos mis estimados amigos por ejemplo ¿qué ocurre en la violencia infrafamiliar? la violencia infrafamiliar ha tenido miles y miles de reformas la última de la cual comparto en parte fue la ley 1959 del 2019 la cual amplió frente a qué tipo de situaciones se puede haber la violencia infrafamiliar y aquí tenemos algo interesante y es que dice vea en este tipo de casos la violencia infrafamiliar pues es un delito de oficio no creyable no desistible y no renunciable no sé a cuántas personas de ustedes han tenido la posibilidad de estar en el estrado judicial yo estoy todos los días en el estrado judicial en este tipo de delitos de violencia infrafamiliar regularmente tengo 6-7 audiencias en Tormaduri por situaciones de violencia infrafamiliar y más o menos por lo menos una audiencia diaria es por lo menos una audiencia diaria en términos de violencia infrafamiliar y al final termina la fiscalía y la defensa peleando peleando desde el punto de vista jurídico y un juez decidiendo con un desgaste de policía judicial con un desgaste de de investigadores con un desgaste de tiempo de recursos pero al final la víctima dice yo no deseo declarar por el punto 33 de la constitución política de Colombia y ha pasado más o menos 2-3 años desde esa investigación la pareja ya se reconcilió ya se perdonaron ya volvieron juntos y finalmente pues el juzgado que tiene que hacer la juez o el juez pues tiene que absorber ante la duda razonable por ese principio de confluencia que tiene que existir entre el debate probatorio y la sentencia como no se demuestra jurídicamente esa responsabilidad penal pues se absorbe a la persona por ese caso y eso porque se da porque pues como habían tantas situaciones de violencia intrafamiliar y los congresistas que no revisan los temas en contexto sino desde esa postura muchas veces populista pues finalmente terminaron decidiendo que ese delito es de oficio no creyable no desistible no renunciar y es muy complicado claro que las víctimas de protección vemos unos casos gravísimos pero mire que la ley 1257 del 2008 ya plantea esas medidas de protección que se pueden dar para favor de las víctimas sin necesidad de tener que acudir a un juicio lastimosamente pues ya frente a la novedad del artículo 229 la ley 599 2000 y frente a la ley 1826 de 2017 pues tenemos que llevar ese caso a juicio hasta última instancia con un desgaste de tres años por tiempo dinero y demás cuando la pareja ya regresa si me hago entender entonces son situaciones en contexto que tienen que dialogar ahora bien cuál es la parte antagónica de esto que les estoy mencionando y es necesario manifestarlo porque no quiero sesgarlos a ustedes respecto del pensamiento de que necesariamente entonces el derecho penal se tiene que acabar no el derecho penal tiene que existir solo que tiene que tenerse esa visión en contexto respecto de cómo es que se va a aplicar todos los días en los diferentes procesos que nosotros tenemos a diario o lo que existe en la sociedad y qué hemos encontrado aquí es tal vez el talón de aquí frente a lo que les voy a proponer y es la situación en los delitos de inasistencia alimentaria y en los delitos de inasistencia alimentaria pues viene dos dos situaciones extremas dos situaciones de punta hay una persona que tiene el micrófono encendido por favor para que lo apague hay dos situaciones de extrema en primer lugar pues la primera pregunta es bueno si una persona no está portando estando en completa libertad para asistir para ir a diferentes lugares y para trabajar ahora imagínese si esa persona tuviera que estuviera privada de la libertad ya sea desde la domiciliaria o ya sea en una sanción intramural y además una fin pausa aquí por favor mis estimados abogados es muy difícil hacer acompañamientos jurídicos a veces porque por ejemplo un señor como ya tenía varios antecedentes el juez entonces le aplicó medida de aseguramiento intramural y la defensa técnica pues le solicitó que se le diera la posibilidad de estar en el lugar de residencia 307 literaria numeral segundo la domiciliaria y el fuente de control de garantías accedió y le dio la domiciliaria sacándolo de la cárcel para que fuera domiciliaria para que con permiso de trabajar para poder responder por los medios estuvo más o menos ocho meses o un año así y resulta que estaba trabajando y no le dio un peso a los niños se imaginarán la sentencia como le pegaron la levantada a ese señor entonces pues tampoco dar papaya bien entonces el primer extremo está ahí si la persona no da dinero estando en libertad pues ahora mucho menos si se le aplica una medida de aseguramiento mucho menos si tiene medida de aseguramiento a nivel restrictivo de la libertad tan gravosa como es la intramural o una menos grave como sería la domiciliaria pero bueno y aquí la parte antagónica que les he anunciado aquí en este caso yo creo que la amenaza de perder la libertad de una persona en los casos de inexistencia alimentaria yo creo que si es mucho más efectiva y tengo que mencionarlo que si no se diera esa posibilidad y aquí ha habido grandes discusiones porque desde el punto de vista del derecho civil no puede haber pena de prisión para la deuda civil y alguien ya de mando dijo oiga pero es que el delito de inasistencia alimentaria básicamente se está dando sobre una deuda civil y ha habido ya discusión de la corte diciendo no no se trata de una deuda civil en el fondo para mí si se trata de una deuda civil es un derecho alimentario es una cuestión económica no debería darse aquí el derecho penal pero si se está aplicando esa posibilidad dime Laura yo tuve la oportunidad de trabajar durante un tiempo Laura puede subir la voz no sé pero yo te escucho muy bajito ok debe ser que tengo el cargador del teléfono tuve la oportunidad de trabajar en un juzgado de familia y con respecto a esto que acabas de decir recuerdo muchísimo a un señor que se le dijo ¿no? se le dijo como mira si tú no canceles como la cuota de alimentos que tienes acá atasada con nosotros pues para tu hijo una de lo que puede algo de lo que te puede ocurrir es que puedas llegar a la cárcel y él dijo me acuerdo muchísimo que 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 bobada porque pues si iba a la cárcel menos va a pagarle al chino la cuota de alimentos y y a mí me pareció hasta razonable porque yo no entiendo cómo ponen por ejemplo eso como o sea entiendo la razón ¿sí? como que un una alarma pero bueno y si esa gente realmente no está ahí pues menos va a poder o menos es menos probable que que ven la la cuota de alimentos ¿no? Lina no te escuché la última parte decía que si habla duro por favor ¿me escuchas mejor? ahí sí super decía que seguramente si será como algo más de pensar para otras personas el hecho de llegar a la cárcel a razón de que no se cobre o no se pague disculpa la cuota de alimentos pero pues resulta también como un absurdo porque si entran a la cárcel pues menos van a poder cancelar la cuota de alimentos ¿sí? muchas gracias precisamente esa ironía ¿no? pues sí si no está pagando así mucho menos va a pagar dentro de la casa hay una primera situación de contraposición pero ahora bien ¿qué es el derecho penal del enemigo? pues ese derecho penal del enemigo precisamente busca la protección del Estado y de todas las personas que viven dentro de una nación para evitar cualquier tipo de situación terrorista especialmente y dentro de ese derecho penal del enemigo se pueden plantear muchísimas cosas espero que ustedes hayan tenido la oportunidad de ver la película o conocer la historia del 16 de septiembre de 1976 en Argentina o en Chile sobre la noche de los lápices en la cual a través de la dictadura militar se encuestaron a varios estudiantes de escasos 15 y 16 años de edad fueron torturados las muchas mujeres fueron violadas la violación como estrategia de arma de guerra afortunadamente fue en otro país porque en Colombia jamás se ha usado esa violencia sexual como arma de guerra y en tal sentido pues se trata de evitar que hechos tan lamentables vuelvan a ocurrir y por esa razón la procura y protección de ese debido proceso en especial no sé si ustedes recuerdan la constitución nacional de 1886 como por ejemplo cuando existían estados de excepción que fueron muy usados es decir el estado de normalidad era que existieran estados de excepción y los jueces penales militares podían juzgar y el ejército y todas las autoridades hacer y deshacerse ningún inconveniente afortunadamente pues reformamos a una constitución política de Colombia en 1991 y esa constitución pues prevalece ese estado social de derecho incluso en los estados de excepción sobre todo cuando se trata del artículo 29 de la constitución política en la protección del debido proceso y parte del debido proceso es ese juez natural pero miren ustedes como en ese debate de las protestas sociales y aquí yo no estoy haciendo apología de ningún tipo de sentido político porque sé que seguramente pues tendremos esa no compartimos algunos pensamientos pero desde el punto de vista jurídico esa protesta social pues hay actos vandálicos y hay cosas que uno no comparte pero tienen que ser juzgadas las personas por lo que hicieron más no oiga nosotros somos el estado ustedes el enemigo y por eso tienen que pagar y tienen que pagar drásticamente esa es la discusión que se está dando hoy mis estimados amigos y que el ministro está presentando y es lo que les estoy invitando frente a ese derecho penal de enemigos se pueden hablar cosas maravillosas frente a la protección del estado oiga tenemos que estar no sé ustedes recuerden sobre la teoría peligrosista dentro del derecho penal en esa teoría peligrosista donde nosotros los feitos corríamos mucho peligro porque entonces si la policía nacional encontraba una persona con atractivo físico y bien vestido y le encontraba doscientos mil pedos al señor ahorrando para comprar un carro pero si uno es feíto y mal vestido entonces ahorrando para comprar un arma y le venía la teoría peligrosista y pues detenía a la persona precisamente por eso ese es el camino que a mí me preocupa en ese derecho penal de enemigo en ese sentir del estado y la necesidad de proteger finalmente se puede llegar a criminalizar y en esos actos de criminalización podrían personas ir a la casa bien muchachos pues esas son las reflexiones que quería hacer con ustedes no sé si de pronto alguien tiene alguna pregunta o quiere hacer algún aporte respecto de ese derecho penal de enemigo en especial me gustaría escuchar a quienes son propias tropas de la policía o el ejército no sé si le busquen hacer algún aporte sobre este tema ¿qué piensas aquí frente al uso de esas herramientas jurídicas? ¿ustedes sabían eso de que en las protestas sociales al parar el tránsito y eso pues de una vez se va a compulsar las copias por terrorismo a propósitos ¿veyeron la nación ayer cuando se le dio el cambio de intramural a domiciliaria a las personas que participaron recientemente en los actos de protesta o no lo hicieron? Doctor ¿cómo está? Muy buenas tardes con Gustavo lejos hola Gustavo muchas gracias por estar aquí antemano no como siempre doctor no hay ningún problema si el día ayer estaba mirando la noticia pues lo que usted acaba de mencionar donde le dieron la domiciliaria a las personas pero estuvieron inmersos en las últimas protestas en la ciudad de Neiva pues referente a eso pues considero que suficiente fue el castigo no sé cómo decirlo del tiempo que estuvieron en intramural ojalá ese tiempo le haya servido como para reflexionar de lo que hicieron sé muy bien de que el proceso aún no ha cerrado no ha terminado pero por lo menos estuvieron un largo tiempo dentro de la dentro de la cárcel por decirlo de una forma de pronto ya es un escarmiento son muchachos jóvenes de universitarios de pronto algunos y pues yo particularmente pues yo sí me encuentro de acuerdo con que ya le han dado la domiciliaria ya los muchachos pues ya no sé ya pasó el tiempo suficiente como para que reflexionaran referente a lo otro lo que hemos hablado lo que usted ha hablado pues durante toda la tarde referente a lo que habló la compañera Laura Hermosa que la saludo ese ese énfasis Laura Hermosa sí hermosa una muy buena persona fue compañera mía duró un tiempo sí es muy cierto lo que es muy cierto lo que dijo ella es muy es muy cierto lo que dijo ella referente a a a darle esa a esas personas que por ejemplo no tienen el valor económico como para dar una cuota alimentaria pues mucho menos lo realizarán tras las tras las rejas considero pues que es muy muy forzoso esa esa medida no sé no sé qué más agregar doctor referente a lo que usted ha mencionado pues muy reflectivo todo lo que usted ha indicado muy cierto Gustavo muchas gracias por tu apreciación de igual manera pues estas apreciaciones son netamente académicas y no comprometen de ninguna manera ninguna parte de la institucionalidad aquí de eso se trata de de generar un poco el debate las reflexiones y no sé si debo aclararlo pero bueno yo de ninguna forma ya te iluso la palabra Alexander de ninguna de ninguna forma yo estoy diciendo que tienen que existir violaciones o estoy aplaudiendo los actos terroristas e incluso desde la clase hemos reflexionado sobre esos casos que ocurre por ejemplo el policía que está vestido uniformado y se viene una multitud de gente hacia él y frente a la protección de los derechos humanos qué es lo que va a pasar en ese caso y cuál es la recomendación que le podemos hacer y es muy difícil tomar unas decisiones dentro de la parte jurídica pero me preocupa también frente al derecho penal del enemigo decir no hay que disparar a toda la multitud y entonces volvamos como a la masacre de las bananeras esas son mis preocupaciones por supuesto en una de las clases de derechos humanos que tuvimos la oportunidad de dialogar sobre eso yo les dije mire si me llamara ese policía yo le diría corra si puede porque cuando me acompañó el profesor Gaviria que pues me siento muy agradecido con él por los acompañamientos que nos ha hecho el profesor Gaviria decía no para mí si hay un fundamento cierto y está ahí protegiendo su vida está haciendo la protección porque esa multitud muy posiblemente lo va a lesionar considero que es cierto pero dentro del contexto pues que puede pasar esos derechos de las personas que están ahí más leemos si doctor esa referente a eso último pues es muy fácil de pronto dentro de la academia indicar que el policía pues se encuentre en esa situación y decirle no haga eso haga lo otro o sea es muy fácil decirlo dentro de un salón de clases muy diferente muy diferente es cuando el policía realmente se encuentra en esa situación en ese momento pues no le da tiempo ni siquiera de realizar una llamada preguntar qué hacer si lo más lógico y yo pensaría pues salir corriendo para evitar la confrontación pensaría yo que sería lo más lógico pero sí efectivamente es muy complicado y se dio mucho ahorita en las marchas y por eso pues las personas que ahorita se encuentran gozando o gozarán más adelante sobre la retención domiciliaria pues se vio mucho sobre todo en Bogotá exactamente y los actos de vandalismo que no son nada apreciables ni premiables pero pues es importante hacer el tipo penal adecuado y ya les he dicho en clase lo mucho que disgusta para mí cuando la fiscalía por ejemplo presenta imputaciones demasiado anglobadas niños yo quisiera pedirles un gran favor dentro del chat aparece una un enlace para que por favor diligencien este enlace y por supuesto que va a ser tenido por en cuenta por mi parte con el fin de que podamos hacer algunas cosas por ahí listo niños Alexander no sé algo más para agregar no sé si alguien me está levantando la mano pues no veo aquí ninguno mi profe que esté levantando la mano y pues que quiera participar que que en este momento lo haga levantando la manita para tener un orden y si como decía usted mi profe que por favor nos diligencia en ese formulario que es muy importante para la trazabilidad de este ejercicio y también como evidencia pues como como lo que podemos dejar nosotros en lo que estamos haciendo hoy lo que está haciendo el docente hoy y una información que nos va a servir de métrica y de insumo para poder seguir con este tipo de actividades muchas gracias bueno Alexander compañeros pues no siendo más el motivo de la presente diligencia agradecerles a todos ustedes Laura señora profesor que pena es que en este momento yo no podría diligenciar el formulario podría enviarlo bien entradita a la noche listo ya te lo copio y te lo voy a enviar ahí a los monitores con el fin de ay Dios mi teacher recuerden que la actividad se llama Cicerón de nuevo al debate que es lo que deben diligenciar dentro del formato y es una actividad multicampus mil gracias no a ustedes por haber venido Alexander que Dios te pague por el espacio muchas gracias y que gracias muy amable mi profe Vladimir Dios lo bendiga gracias por estar con nosotros a todos los participantes muchas gracias y recuerden que Cicerón se está llevando a cabo todos los jueves escuchar cosas muy muy interesantes para potenciar todo lo que están aprendiendo y recibiendo respecto al derecho muy amables a todos Dios los bendiga chao chao mi profe Vladimir Dios los bendiga muchas gracias oyo si señor cuénteme 487934 Alexander que pena que te interrumpa ¿será que yo te puedo pedir un favor? claro dime a mí no me está cargando a mí no me está cargando la parte del chat ¿será que usted nuevamente puede mandar el link? pues me conecté un poquito tarde y pues más sin embargo voy a mirar la grabación y quedo atenta permíteme ya lo vuelvo a colgar ¿vale? listo muchas gracias ok ya mi compañera Aida gracias Aida Dios te bendiga lo volvió a poner ahí para que por favor lo lo puedan diligenciar gracias 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 gracias